Juan Carlos Aragón ha sido una de las mentes más brillantes del carnaval de Cádiz. Un genio capaz de compaginar el humor más canalla con el sentido más profundo y poético. Un rebelde con causa que vivió disparando a quemarropa. El mástil de su guitarra como el cañón de la palabra más certero. Las cuerdas de su guitarra como la melodía inmortal de su obra. El capitán veneno ha partido hacia otro horizonte, dejándonos un enorme socavón, pero con un legado inmenso de copla, que desde hoy retumbarán por y para siempre en todos los rincones del planeta, mientras Cádiz, su Cádiz, continúe resistiendo. Su primeros pasos en el mundo del carnaval de Cádiz datan de 1983, donde participa como autor y componente en agrupaciones como Contrabandistas o Juerga, y un breve periplo en la chirigota Los Tartajas Tajarina. Tras ello, decide abandonar el carnaval y centrarse en su licenciatura en Sevilla, regresando al carnaval en 1992, dando el cambio de modalidad al coro. Una etapa en la que el autor nunca recordó con agrado, pero que le sirvió para encontrarse con componentes que posteriormente formaron parte de sus agrupaciones. En esos dos años coincide con Joaquín Revuelta, Calixto o Vicente Lázaro Lali, entre otros. Es a partir del año 1994 cuando el autor decide establecerse de manera fija en la chirigota, una modalidad que le permite desarrollar ese punto crítico y canalla que siempre le caracterizó. Lo primero que hizo, con qué pedazo coro, fue hacer una sorna irónica a la modalidad y, sobre todo, dejarnos el famoso cuplé de su torre de preferencia. Aquella chirigota quedó únicamente a nueve puntos de la final, algo que el autor consideró todo un logro, porque según comentó, no se podía llegar tan lejos cantando tan mal. Hay que ver lo difícil que se han puesto los trabajos, pero a mí qué más me da si yo vivo del subsidio. Del subsidio. Yo te pido en coche propia, pido en experiencia, y te pido en cultura y pido en presencia. Yo ni tengo voce, ni tengo experiencia, ni tengo cultura, ni tengo presencia, pero tengo un nabo como la torre de preferencia. Pepea, socorro, tan chiquiquiqui. Pepea, socorro, tan pasión. Con su boquete, chiquiqui, si no me leo. Los tintos de verano fueron una de sus chirigotas más gamberras, pero también escondían un mensaje subliminar, el botellón y la generación de la degradación. Nuevamente una chirigota canalla e informal que le gustó bastante al público. En aquella época, Juan Carlos daba clases en un colegio militar, y le encantaba esa sensación de soltar posteriormente esas barbaridades con su chirigota. Ese mismo año, recibieron el premio cajonazo por la peña La Tertulia. Llega el primer gran cambio de componentes en 1996. Juan Carlos decide darle un aire un poco más formal a su chirigota, e incorpora componentes como Lali. Los giri agradaron muchísimo, y consiguieron meter al autor por primera vez en una final, de la que consiguieron el cuarto puesto. La anécdota de ese año llega tras el ensayo general con el público, donde quedaron muy satisfechos. Juan Carlos decidió entrar al día siguiente al antiguo bar del Club Náutico, donde un amigo suyo le dice que le gustó la chirigota, pero que escuche una cosa. En una vieja cinta, Juan Carlos oye a la chirigota de Paquito Campos Los Cristobalitos, y sorprendentemente, la música del pasodoble coincidía prácticamente en todo, el trío, el remate... Juan Carlos se compromete con el grupo a cambiarle la música y traerle seis pasodobles nuevos a falta de una semana para cantar en el Gran Teatro Falla. Pero el grupo no accede, respondiéndole que si no estaba hecho con mala intención, tirarían hacia adelante con todas las consecuencias. 1997 se podría calificar como el año de los cajonazos. Cadiz City, aquellos pistoleros duro con la cara de mala hostia, sucumben ante la decisión del jurado, donde también caen los palomos del yuyu o Sevilla tuvo que ser del Libi, entre las más sonadas. Aquella era una chirigota redonda y completa, con una presentación para el recuerdo de todos. Llegó a Cadiz City, me dirijo a la alcaldía, para ver a Carlos Díaz, pero algo no va bien, huele a Chanel, sale chelofila, me mira y me dice en plan vacila, las cosas han cambiado, soy la nueva Sheri del PP, natura de Santander, y yo de Colorado, es decir, conil, al lado. Y aparece el guardaespaldas, en plan que mi incógnito, yo le saco mi revolver, y me pongo frente a él, y me pongo frente a él, ¿qué? Corne, y Kevin Corne, los de Mágico González, esos sí que eran Corne, no quiero hacerte daño, pero a mi incógnito, pero a mí en Cádiz, me decían Trinidad, largo, mira que no engaño, o disparo con la babucha de Pañil. Dicen por aquí, que ya las cosas iban bien, y que a Cádiz, y yo nunca tuve que volver, pero tengo cuentas, tantas cuentas que ajustar, que para no volver, me tendrían que matar, en Cádiz City, yo soy el rey, y si alguien viene imponiendo su ley, digo no, 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 no. En Cádiz City, yo soy el rey, y si alguien viene imponiendo su ley, digo no, 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 no. No. En 1998, otro cambio de grupo, a quien entran caras muy ilustres de la fiesta, como son Javi Borquez, Batty, Juan Fernández o Libby. El Chirigota, de las ruinas romanas, tuvo un frío debut, ya que tuvieron que abrir cortinas, ante un teatro desagelado, a las cinco y media de la tarde. Había mucha expectación, en ver al Libby, pero quizás algunos esperaban, al showman del cuarteto, algo que no resultó hacer así, ya que iba actuando como un componente más. Pese a ser una Chirigota un poco acomparsada, tuvo su público, pero no le sirvió para refrendar otro pase a la final, quedando fuera de la misma. Aunque ese año, uno de sus pasodobles se convirtieron en inmortales, en esa dualidad del norte y del sur de España. En el norte, los del norte, tienen una condición, que en el sur no la tenemos. En el sur, a los del sur, puede ser bien o importe, la cosa un poco menos. En el norte, la miseria no se ve, porque va dentro del hombre. En el sur, hay más miseria que tener, en el norte, a los del norte, en el norte, mandan blanco, con los corazones negros, en el sur, mandan los negros, con los corazones blancos. En el norte, en el norte, en el sur, pasa frío, en el tren, en la ciudad, y en la gente, que en el norte sale el sol, escondido. En el norte, rico, pero aburrido, el sur es pobre, pero caliente, y el freno, que fabrica la voz, va que tiran, los criminal, los criminales. En el sur actual, la fatiga traerá, dos salivas, dos ferias y carnavales. Yo soy del bar, río bendito, del sur, infinito, de Andalucía, de Andalucía, donde la reina alegría, a la de los corazones. Y cuando digo del sur, gaditano y azabú, mirar norte y negro, paso por color, rico, pero lo mejor, estaba por llegar. Juan Carlos Aragón, reservó para el final del siglo, la mejor chirigota de su carrera, los yesterday. Aquellos hippies, arrasaron e hicieron temblar, los cimientos del falla, de principio a fin. Javi Borquez, tomó la dirección del grupo, y entraron algunos componentes, como Manolito el Largo, o Carlos el Gafa. Y el resultado, ya lo conocen. Los yesterday, ganaron el primer premio de 1999, el premio Copas por Andalucía, y el premio de la crítica, por la prensa de Cádiz. Posteriormente, Alejandro Sán, le pidió prestada esa letra, para interpretarla, por su gira en Sudamérica. El carnaval de Cádiz, traspasaba fronteras, y la pluma de Juan Carlos, empezaba a reconocerse, más allá del charco. ¡Oh, yeah! Yo sé que la gente piensa, que los hippies son carotas, divinores sin vergüenza, meren uno y grifotas, unos niños de papá, que ahora quieren ir de guay. ¡Paparapapapapá! ¡Poi, pues son lo que hay! Mira si soy cara dura, que hasta abandoné la empresa. Yo soy cara dura, cuando vi que la cultura, la mayor de la riqueza, merenuda y sin embargo, aunque no sirva de nada, yo prefiero el pelo largo, que las cabezas rapadas. Y no se importa que me digan, que yo soy un viva la vida, porque vivo sin compromiso, no me da vergüenza ninguna, vida tengo nada más que una, yo no creo en el paraíso. Para mí es mucho más carota, el que me acusa de grifota, con la baba llena de whisky, soy lo que tú quieras que sea, pero sin vergüenza no soy. Cuando veo en esta tuerca humanidad, tantos crímenes sin nombre, de sinvergüenza ni hablar, me da vergüenza de ser un hombre. Al año siguiente hubo un par de cambios en el grupo, entraron Bernardo y el fallecido Selu Monzón como bombo. Tras la resaca de los Yesterdays, al grupo le costó arrancar, pero consiguieron entrar en la dinámica y traer una muy buena chirigota. Pese a ello, Flamenquito Apaleao estuvo séptimo durante todo el concurso, consiguiendo entrar a última hora en la gran final como cuarto clasificado. Aunque según cuenta el propio autor, aquel año ocurrieron algunas cosas sospechosas, que también acabaron con el cajonazo de la milagrosa, algo que podéis ver en la etiqueta que os aparecerá arriba. Llega el año 2001 y con él una auténtica ventisca. Juan Carlos Aragón decide recoger el guante que le lanza Ángel Subiela para escribirle al antiguo grupo de Martínez Ares. Pero vayamos por partes y centrémonos primero en la chirigota, ya que ese año Juan Carlos decide hacer doblete, presentando a los Panteras. Los Panteras era un tipo que le venía al autor como anillo al dedo para poder esplayarse. Los jueces, el clero, los pijos, todo se lleva en su parte y no queda títere por cabeza. Aquí continúan componentes que más tarde veríamos en sus comparsas, como Javi Bohorquez o Salvi. El grupo consigue pasar a la final, aunque seguramente todo se vio un poco eclisado por el foco de la comparsa. La anécdota de aquel año llegó con el propio Juan Carlos, que iba de figurante recostado sobre un vagón de tren jugando a las cartas. En la gran final, allí tenían una botella de Jack Daniel, que se gastó antes de incluso comenzar la actuación, por lo que se continuó con uno de Guaylabel mientras la chirigota cantaba. Todo ello no hubiese supuesto ningún problema, si no es porque el autor también tuvo que ejercer como figurante en la soga mientras los condenados actuaban. Y menos mal, que como él mismo dijo, que la mala cara que le pintaron en la comparsa le disimuló la que ya traía de antes. Los condenados sería el nombre del estreno de Juan Carlos como comparsista, un toque romántico y despechado que venía de lujo para un grupo que se había llevado 17 años de matrimonio con Martínez Are. La presión era grandísima, pero para el autor era como tener unos zapatos nuevos, muchísima ilusión y un repertorio que fue gustando al grupo, excepto el estribillo, aunque finalmente el grupo decidió dejarlo pese a traer otros diferentes. Los ensayos marchaban, pero el grupo estaba demasiado centrado en lo que hacía la otra comparsa. Martínez Are tenía un nuevo grupo y ese año fueron La Niña de Mis Ojos. El autor, sin quererlo, se había visto envuelto en un fuego cruzado entre dos agrupaciones. Una guerra carnavalera había comenzado. La comparsa gustó muchísimo en el teatro, pero Martínez Are también, por lo que los condenados se harían con un segundo puesto a dos puntos solamente de La Niña de Mis Ojos. Martínez Are, con todo poderoso carnaval de Cádiz, creador del cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como Cáñez. Creo en el tío de la risa, su hijo primero, y todos sus hijos, los otros, los... La porque me importa... La porque me importa...